día. Se la vamos a pedir, ahí está, la foto que habla. Bueno, ¿quiénes están en esa foto? ¿La del tapado? ¿Qué color es ese tapado? ¿Dicen el anaranjado? Para mí es anaranjado. No, no es salmón. No, yo lo veo anaranjado con la parte de abajo todo fucsia. Es más, me venden un salmón así y no lo como, Ricardo. ¿Cómo? Me venden un salmón así y no lo como. Sí, porque no sabes nada. El salmón tiene que ser de ese color cuando... Ah, sí. Viene, claro, viene anaranjado. No es el color que uno lo come. Bueno, no nos vayamos por ahí. Vamos a lo importante. Esta foto es la visita de los diputados nacionales de la Libertad Avanza al penal de Ezeiza. Bueno, están varios de los diputados. Al frente está Lourdes Sarrieta. ¿Vos ves esa foto? ¿Qué te produce, Gisela? A ver, ¿qué te hace decir? ¿La figura de Lourdes? No, en general, la foto. Como encabezando, no sé, una defensa. Están tranquilos. Como así, como así, como... No está con miedo, ¿no? No se la ve con miedo, qué sé yo. La procesión va por dentro. El que está con el sobrecito en la mano es Beltrán Benedict, es el diputado entrerriano que promovió y organizó la visita. Y en ese sobre está el supuesto proyecto para reducirle la pena o liberar. Bueno, en esa foto están Astiz, Pernías, Donda, Guglielminetti, está el hijo del pajarito Sores Mason, está Mario Marcote. Yo no me acordaba quién era Marcote. Es un policía de Santa Fe, condenado por LESA, un tipo muy, muy, muy pesado. Astiz está allá atrás, al fondo, a la izquierda. Guglielminetti, un tipo que después se recicló en la democracia. Donda, el apropiador de Victoria Donda. Bueno, y varios más. Todos condenados por delitos de lesa humanidad. Guglielminetti es el que supuestamente le entrega el proyecto a Benedict, diciéndole, este es el proyecto para mandarnos a casa o algo parecido. O algo parecido. Bueno, ¿cuál es la discusión con esto? Hay varias discusiones. Hay una discusión política y hay una discusión humanitaria. La discusión política, mañana en el Congreso va a ser bien pesada. Después está la discusión humanitaria, como dijo ayer Bullrich, que dijo que le parecía bien, ¿no? Que a los 80 años se fueran a su casa y demás. ¿Vos sabés que tenía el prejuicio hace unos años? Mirá, ahí está, ahí tenemos la foto en primer plano. Están en una capilla. Para llegar a esa capilla tuvieron que rellenar un expediente así, lleno de autorizaciones, pedidos, traslados y demás. Con lo cual... Para con cada uno de ellos. Claro. No es que hubo una, digamos, un pequeño trámite y nada más. Tenía la idea de que si eras condenado de lesa humanidad no tenías derecho prácticamente a nada más que morirte en la cárcel. Pero la verdad es que tienen derecho cuando cumplen las condiciones de poder acceder a la prisión domiciliaria o en su momento la libertad condicional cuando cumplan más de la mitad de la condena. Pero ¿qué pasa? No es un derecho automático. Vos sabés que hay un fallo de la corte de este año en un caso de lesa humanidad, también con un represor, con un militar que tenía condena perpetua, no firme, pero estaba pidiendo la domiciliaria. ¿Y qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Usted, su abogado, su defensa, no han demostrado que va a estar mejor en su casa que con los tratamientos en la unidad penitenciaria. O sea que para que le den la domiciliaria hay que demostrar que en la cárcel va a empeorar y eventualmente se van a morir. No es automática. No es automático. Otro punto. Demostrar que vas a empeorar y morir en la cárcel respecto a tu casa. Es muy difícil demostrar eso, salvo que tengas una enfermedad. No, salvo que demuestres, se me cae el... El abriculado. El abriculado. El abriculado, si nos dicen algo. Nosotros te decimos. Bueno, ustedes me avisan. La verdad que sí, es difícil de demostrarlo. Por eso Astiz ahora lo trasladan. En Ezeiza hay una unidad hospitalaria buena. Aún así no alcanza y el 12 de agosto, creo que es la fecha que nosotros dimos, a las 11.40 de la mañana, lo van a trasladar a Astiz a la unidad oncológica del hospital militar, a seguir tratándolo ahí. Entonces la corte dice, el juez para determinar la domiciliaria tiene que decidir en función de si va a empeorar o no. Sí. Y la cuestión humanitaria donde viene esta polémica o esta discusión es si lo merecen o no. O sea, si se merece ese derecho. Viste, porque todos estamos, a veces en esto decimos, ¿tuvieron derecho en su momento? O sea, ¿tuvieron piedad o tuvieron en cuenta los derechos de las personas que lamentablemente, por las que están ahí, no? Derechos humanos tenemos todos. Derechos humanos tenemos todos. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y la verdad que una república tiene que vigilar que no se bulenen los derechos humanos de estas personas que están regulados. ¿Sabés qué me dijo una víctima, pero una víctima recontra directa de la dictadura acá en Mendoza? A mí me parece bien que los visiten. Cuando se armó el primer lío, después de todas las colas que ha traído esto. Dijo, a mí me parece bien que los visiten, no que los reivindiquen, no que reivindiquen la dictadura, los crímenes, pero que los visiten, a ver si los tipos están bien, no está mal. ¿Qué es lo que yo pensé que iba a decir a Rieta? Bueno, vamos a ver cómo están estos tipos. Bueno, después salió por otro lado, dijo, no sabía que iba a eso. Yo lo de a Rieta tengo sentimientos encontrados. No sé si está mal o peor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido le voy a decir eso? No, pero porque yo creo que ha mentido la diputada. Ahí no se la ve en la foto. Ponela, ponela, por favor. Ponela foto, por favor, de fondo acá. Ella, recordemos que dijo, quería salir corriendo. Sí. Ahí no está intentando salir corriendo. Es como fuerte la imagen, todos ellos, con la historia que cada uno de ellos trae, el crucifijo detrás, la iglesia, ¿no? Es como una composición fuerte quizás para aquellos que sufrieron las consecuencias, ¿no? De toda esta situación y los familiares. Hay toda una teoría que dice que hay que perdonar, que hay que mirar para adelante. Sí, también. Que no hay que torturar a la gente con los 70 y los 70 que siempre vuelven. Porque no los hemos cerrado. La Argentina todo el tiempo va dejando heridas abiertas. Vos hablaste hoy con una víctima de la dictadura. En Mendoza hay un montón de víctimas de la dictadura. Gente que ha sido, yo no quiero ser específico. Está Gisela que va a ser madre, ¿viste? Haciendo las cosas que le hacían a las madres en la ESMA. Mirá, yo nunca me voy a olvidar una entrevista que le hicimos a Vilma Rúpolo. Que bueno, fue, ya contó, justamente un embarazo. O sea, tuvo una situación tan desgarradora que... Esa es la palabra. Sí, desgarradora su situación y que vos decís cómo esa mujer después continuó en pie. Por eso la admiro y le mando un abrazo gigante. Porque realmente hay que tener resiliencia, fortaleza y tantas otras palabras más para puerte reponer de esa situación que pasó. Que entiende de temas humanitarios y de religión y de fe. Te dice, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. La verdad es que no están arrepentidos. Otro tema. No están arrepentidos. Pero el perdón no depende de uno. ¿Dónde están los desaparecidos? Pero si yo te tengo que perdonar a vos, el perdón no depende de mí, más que de si vos estás arrepentido. No, vos tenés que estar arrepentido. Para que el perdón sea verdadero, tenés que estar arrepentido. Yo te tengo que ver y decir, bueno, ¿se arrepintió o no se arrepintió, Imácio? No sé, no sé. Yo creo que depende de uno. No, pero ya sé lo que vos... Del damnificado depende. Claro. Vos creo que vos te referís a esa sanación que uno puede hacer con la situación que le pasó independientemente de quién la ejecutó. Como un padre que perdona al asesino de su hijo. Y capaz que ese tipo no está arrepentido. Pero ese padre lo perdona. Sí es que lo perdona. Me excede esta conversación, pero... Sí, sí, pero está interesante. Sería para abrir el debate. Es que el tema de todo esto es el perdón. El tema de todo esto es el perdón. Estamos hablando de ciertos tipos. Yo lo que querría realmente es entrevistarlos a todos y cada uno de ellos y preguntarles por qué lo hicieron. Te pido una periodística antes de que vayas. ¿Mañana esto se trata en el Congreso? Bueno, información de último momento. Sí, hoy hubo, mañana hay sesión, hubo reuniones de bloque varias. Y hubo una reunión de los presidentes de bloque. Juntos por el cambio, UCR, Radicales, el PRO, la libertad avanza y el peronismo. En el peronismo están divididas las posiciones. Pero hay algo que no va a prosperar. Expulsarlos a los diputados no va a prosperar. Y me parece que es una exageración. Me parece mejor lo que están proponiendo varios. Incluso Lourdes Arrieta hizo un tuit, un posteo hace un rato, proponiendo la investigación. La comisión investigadora. Pero que se investigue todo el proceso. Porque lo que me estaban comentando diputados de distintos bloques hoy, que lo que dijeron ayer en Mendoza, tanto Cuño Libarona como Patricia Bullrich, es, digamos, el final de toda la saga. Entonces quieren buscar todo el expediente. Quién firmó, quién autorizó, qué proyecto hay. Y ver todo lo que hay detrás de esta visita. No solamente la foto, o si Lourdes Arrieta mintió o no mintió, o si se cortaron solos. Lo que sí puede haber, y están negociándolo, es una resolución. Las diferencias entre las resoluciones de la Cámara de Diputados y los proyectos de declaración es que la resolución es de cumplimiento obligatorio. Tiene más fuerza. Claro, tiene más fuerza. La Cámara resuelve algo y esa resolución se debe de cumplir. Después, viste, nunca pasa nada. Pero en general es así. Lo que van a hacer es una especie de comunicado de repudio al genocidio, la dictadura, qué sé yo, y van a repudiar la visita de los diputados. Que en eso hay un poco de mucha tirantes. Hay sectores que están mucho más duros y quieren votar otra cosa. Pero bueno, veremos.